¡Suscríbete al canal! Sale perdiendo, sale perdiendo, sale perdiendo Sale perdiendo, niña, sale perdiendo Hoy nuestra cápsula informativa de vida y salud Tendremos al Dr. José Fung de soluciones alternativas con el tema Ataques de pánico y ansiedad Si usted conoce a alguien que ha pasado o ha sufrido de esto O usted se encuentra atravesando esto tan difícil Les invitamos a informarse más con nosotros y con el Dr. José Fung No se lo pierdan, veamos Soy rico, soy rico Al mundo entero se lo digo Soy rico, soy rico Bendito Dios así lo quiso Soy rico, soy rico Al mundo entero se lo digo Soy rico Muy buenas Soy el Dr. José Fung Farmacéutico y experto en soluciones alternativas El día de hoy vengo a responderle unas preguntas De mi amiga la presentadora Tati Sánchez Conductora del programa La Voz del Artista de Radio TV Bueno, ¿qué factores pueden causar un ataque de pánico? Es un tema bastante complejo Voy a explicarlo a través de un esquema que suelo utilizar Nosotros percibimos nuestro exterior a través de cinco sentidos Esa percepción la vamos a interpretar La información la vamos a interpretar Y por eso vamos a emitir un juicio Hasta ahí la información que llega a nuestro cerebro O a nuestra mente Es completamente personal Es subjetiva Y debido a ese juicio vamos a construir creencias Las cuales nos van a llevar a los miedos Son miedos aprendidos A partir de ahí puede surgir un ataque de pánico Porque cada vez que voy a involucrarme a una situación O a un contexto Que me recuerda el primer evento Que me despertó esa creencia limitante Y consecuentemente el miedo que ya hablamos Entonces va a ocurrir un ataque de pánico Es un miedo aprendido Por otra parte Los síntomas pueden variar Pero lo que es muy común Es el hormigueo en los brazos Hormigueo en el rostro Presión en el pecho O dificultad para respirar Entre otros ¿Qué hacer ante un ataque de pánico? Bueno Cuando no estás con un especialista Lo que puedes hacer es Ejercicios de respiración Primero te vas a trasladar mentalmente a un estado deseado Te vas a trasladar a un lugar donde anhelas Cuando estás ahí Después de haber explorado todos los detalles Vas a respirar profundo Respiras profundo Cuentas mentalmente hasta 8 Y luego sueltas el aire Así Contamos mentalmente hasta 8 Esto lo vamos a hacer unas 8 veces Con los ojos cerrados Inmediatamente después del octavo ciclo Abrimos los ojos Debería sentirse mejor Pero si no Lo volvemos a hacer ¿Qué alimentos podemos evitar? Bueno Una persona con ataques de pánico Tiene el sistema nervioso muy alterado Los expertos en metabolismo Decimos que esa persona No debe consumir O limitar el consumo de carnes rojas Carbohidratos Y empezar a alimentarse de más vegetales Sobre todo vegetales Que contenga una buena cantidad de potasio y magnesio Por supuesto Un ataque de pánico es algo mental Pero como ya dijimos Llega a sufrir Una persona que padece de pánico Llega a sufrir síntomas muy complejos Como la dificultad para respirar O la presión en el pecho Muchas veces se llega a confundir Con un ataque cardíaco Nosotros los que practicamos Medicina holística Somos de la creencia que Cada individuo está dividido en su espíritu En su mente y en el cuerpo Pero las tres partes Tienen que actuar en línea Tienen que actuar en congruencia Por lo tanto Lo que no resolvemos en nuestra mente Va a terminar enfermando nuestro cuerpo Tarde o temprano ¿Qué cosas podemos tomar para sentirnos mejor? Bueno Hay suplementos naturales Que nos pueden ayudar Y son muy efectivos Como por ejemplo La valeriana La melisa Son plantas tranquilizantes Y los vamos a encontrar En aceites esenciales En forma de aceites esenciales O inclusive podemos encontrarlos Como pastillas Este... Cápsulas Es cuestión de buscar Yo les recomiendo Que también También busquen Productos a base de Grifonia La grifonia Es un compuesto Que nos ayuda A producir serotonina O sea Usted no solo Va a estar Más tranquila O más tranquilo Sino que va a gozar De mejor humor Bueno Muchas gracias a Tati Y a ustedes Por compartir su tiempo Con nosotros En este espacio De vida y salud Nos veremos Muy pronto Para darles Tips Para que ustedes Se ayuden A mejorar Su salud Y la salud De las personas Que a ustedes Les importa Muchas gracias Centro de belleza Y spaochi Que ofrece Masajes Faciales Tratamientos reductivos Pedicure Manicure Tratamientos capilares Queratinas Botos Maquillaje Y mucho más Contacta a Sara Ramírez Al 6236-8006 6236-8006 Centro de belleza Y spaochi Tu mejor opción Enfentaba